A cuatro días del inicio del proceso electoral 2018, el gobernador de Michoacán, Silvano Urioles Conejo, admitió que entre las principales preocupaciones se encuentra la infiltración del crimen organizado, por lo que advirtió que habrá coordinación con instituciones como el Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Pues justamente es uno de los temas principales de la preocupación. Cuidar bien les toca a los partidos, les toca a la autoridad. Cuidar bien que los procesos internos sean cuidados, sobre todo en regiones que sabemos que hay riesgo. No hay que dar por hecho que ya están, pero el riesgo estará latente. Entonces hay que se tomen las medidas correspondientes. Yo creo que si partimos de un principio básico, que es la voluntad que hoy ha quedado expresa en esta mesa, de que en coordinación con las autoridades responsables, fundamentalmente las que tienen tareas de investigación, como el caso del CISEN, se pueda revisar y con ello tener la certeza de que no habrá candidatos, yo creo que eso nos conviene a todos, que no haya candidatas o candidatos que tengan alguna duda, alguna sospecha. De acuerdo con Abrioles Conejo, otro de los temas que causó inquietud en esta primera mesa de gobernabilidad a la que no acudieron ni al Partido del Trabajo ni Morena, fue los criterios a que se apegarán a la hora de tener que ponderar reelección o paridad, ambos derechos constitucionales. Con imágenes de Daniel Gómez e información de Dalia Villegas, Agencia Cuadratin.